4 minutos para las 7 de la tarde Nueva edición de Coronavíos número 53 Cabros, cabras ¿Cómo están? Care, Cristian, Ángel ¿Cómo están? ¿En qué parte de Chile del mundo se encuentran? Estamos acá en una nueva conversación armando este nuevo coronavíos Sean bienvenidos, bienvenidas Hace un poco de frío Fran Lu, Carlos Alberto ¿Cómo están? Muy buenas tardes Estamos en una nueva edición de Coronavíos Edición número 53 No, 52, perdón Coordinadora, Puente Alto Desperto Carlos, Pola, Angelito, Carlos Bienvenidos, bienvenidas a todas, a todos Estamos en una nueva edición de Coronavíos Hoy día vamos a hablar con Nacho Pop, alias Álvaro Reyes Periodista, notero, farandulero, en viña Ha estado en muchos lados, ha hecho una buena carrera Los que ven más televisión entenderán que hoy día está en Masterchef, Celebrity Saludos al Suray, al Pepe, Vale, Patolín Patolín siempre se conecta Valericio también es otro de los que siempre está conectado ahí de Tequilicura Estamos en una nueva edición de Coronavíos con un tecito, con harto frío Muy buenas tardes Valericio Con un harto frío en Santiago En Santiago CHD, también siempre se conecta CHD Carlos Bienvenido Hoy día estamos con Álvaro Reyes Si uno dice Álvaro Reyes, nadie, nadie lo conoce Pero si uno dice Nacho Pop, claro, lo hemos visto durante los últimos 10 años tal vez en televisión Y ha hecho una carrera bastante entretenida En algún minuto discriminado Le vamos a preguntar sobre eso, sobre fútbol, sobre la universidad Porque estudiamos juntos también con el Nacho en algún minuto Tuvimos algunos ramos ahí en carrera Saludos a la Susi, a la Licha, para el sur Al Cabezón Cabezona, ahí volveremos a hacer fotografías en la calle Vamos a preguntarle sobre las oportunidades también que ha tenido Cómo comenzó su carrera Empezó en la cuarta y de ahí cómo avanzó Se transformó en un tipo que ha ganado varios copiques de oro Nada, bien llamativa la carrera del Nacho No siendo del perfil como en la televisión que uno siempre se imagina Así que el Álvaro, vamos a hablar hoy día con Álvaro Que como les dije hace un rato tuvimos algunos ramos en conjunto en la universidad Y compartimos algunas cosas Seguramente pelaremos a alguien ahí a la pasada Como a la Angélica, como al Chino, como al Gabriel Como no sé, un montón de compañeros y amigos que tenemos Pedro, mi tío Fernando que se ha acabado de conectar Víctor, saludos a los amigos, a la gente que se está conectando A nuestra nueva edición de CoronaVivo Una edición en vivo que pueden seguir ahí en YouTube Tengo casi todos los programas, no todos Pero ya estos son 52 En YouTube deben haber unos 45 programas yo creo más o menos Hay algunos que son más entretenidos, otros menos entretenidos Depende del perfil de cada uno Pedro, saludos a la JOA, a su familia Y claro, mira, de Puente Alto Desperto hoy nos dicen que Le preguntemos la anécdota de la bacheleta Bien llamativa la anécdota Porque claro, cuando era estudiante estaba comenzando ahí Tuvo un encuentro con un bachelet bien simpático Se lo vamos a preguntar hoy día Ayer el Pedro dice que se perdió el de los decadentes Ayer estuvimos con uno de los decadentes Con el Gastón Está en el IGTV, lo puedes ver Duró como 50 minutos la conversa, muy entretenida Y también lo voy a subir estos días al canal de YouTube Arroba Emilio el Mago También ahí lo pueden seguir El viernes estoy con Loreto Valenzuela Tremenda actriz Vamos a estar conversando con ella de todo también Y nada, hoy día estamos con Nacho Pop Una estrella de la televisión Vamos a esperarlo, aquí le vamos a conversar Y nada, hoy día estamos conversando sobre farándula Sobre discriminación Vamos a preguntarle de fútbol Vamos a preguntarle cómo hoy día se mantiene en televisión Él me dijo que hacer tele es como hacer futbolista ¿Alguien sabe qué pasó? ¿Se logró lo del AFP? Yo lo último que leí hace un rato Que estaba en proceso de discusión Pola Estaba en una pelea tremenda Me dijeron que Morelia se había desmayado Tal vez Varedicio que está por ahí conectado Nos puede entregar la información Porque él estaba bien conectado Y estuvimos conversando Negro decadente Saludos negro ¿Cómo estás? Chinito Compañero también ahí en la universidad Se van sumando los amigos Los amigos que conocen el Álvaro también Esta conversación un poquito más desenfadada Mucho más libre Estamos esperando Esperando a los demás Estaba una pelea grande Mira, se sumó Dreamland Chile Aguante la U Dicen ahí Mira Mira que se metió otro de las Otro de los compañeros de la universidad Chela Bienvenida Karen Bienvenida Bueno No tengo mucha Mucha información Porque estuve preparando la entrevista A la última hora Pero sé que hubo harto movimiento Sobre todo hoy día En el congreso Por el tema del 10% Si alguien nos puede dar la información O acá O me la tira al whatsapp El que la tenga Valericio tal vez Para poder decirle para todos Don Peláez Saludo Bravo Mira, otro más Otro más chuncho ahí Que se sumó Está Está el chino Está el El Gabriel Está el Rigo Y claramente La Angélica Varios compañeros de la universidad De la época Con el chino El El Gabriel Y el Rigo Que están conectados Fuimos compañeros En algún minuto En la universidad Y Dos Muy colocolinos Y dos muy Muy de la U Y en algún minuto Estuvimos trabajando Ellos en la U.cl Y nosotros en Colocolo.cl Era bien llamativo Porque los partidos Los vivíamos Escribiendo para los clubes Que nos gustaban Y nada, bueno Pasó lo que tenía que pasar No pasó nada más Distinto Dicen que nos siguen Robando el congreso Que aún no termina la sesión Que ha estado todo el día En sesión el 10% Bueno, esperemos que Que se libere ese 10% Saludos al Vicente Que se conecta ahí Cerca de Rancagua Un abrazo, hijao Nada, pues Sean todos Bienvenidos Bienvenidas Hoy día estamos esperando Al Nacho Pop Que es Álvaro Reyes Compañero a nosotros En la Universidad Y estamos esperando Que se sume A esto Me están hablando Por internet En este minuto Voy a saber Qué pasa con nuestro compañero Que no se ha sumado Todavía a la conversación Buena Diego Ayer estuvimos Con los decadentes Estamos esperando Al Álvaro A ver si se suma A las 19 horas No sé Qué le habrá pasado Estamos Estamos esperándolo Esperemos que no tenga Ningún problema Bueno Vamos a hacer el aguanto Un ratito Ayer estuvo Estuvo Gastón De los auténticos decadentes Ahí en el IGTV También pueden mirar La conversación Que tuvimos ayer Me acuerdo una vez Dreamland Bueno Dreamland no se mete Con su cuenta real Dreamland Es un seudónimo De su empresa Pero me acuerdo Una vez que me tuvo Que pagar 10 mil pesos En el estadio Cuando Colo Colo Le ganó La Unicida de Chile Con un golazo De rifo En el estadio nacional Pero no vamos a hablar De foto hoy día Gabriel ¿Para qué? Lo único que te pido Gabriel Es que me hagas El contacto Con los Cadillac ¿Cómo no vamos a tener Los Cadillac En Coronavíos? Ahí Gabriel Tiene un vínculo Bien particular Y estrecho Con los Cadillac ¿Cómo no vamos a tener A uno de los Cadillac En estas conversiones De Coronavíos? Bueno Seguimos esperando Al Nacho Pop No sé qué le pasa Vamos a preguntar Por internet A ver en qué está Estamos preguntando Qué pasa con Nacho Pop Julio, Patricio, Gaete Saludos Mira cómo se ríen Ahí los de El Gabriel en Dreamland Hoy está También el El chino Siempre se le ha ganado La vocal Pero bueno Vamos ¿Para qué vamos a hablar? Debe estar comiendo Dicen en el Nacho Pop Buenas Julio Pato Hay un vecino Un compañero de cabros chicos El Julio Pato Muy bueno para la pelota Y ahí manda saludos Por la entrevista Y la conversa La conversa de ayer Nos dicen que Se está maquillando El Nacho Pop No le creo Pero bueno Vamos a esperarlo Unos minutos Para que se sume A esta conversa En este Coronavíos Edición número 52 Muchas gracias Julio Patricio Ayer estuvimos con El Decadente Y el miércoles Vamos a estar con Una actriz Espérate Me dicen que se está maquillando Estamos con Este viernes Estamos con Loreto Valenzuela Actriz Bien Bien connotada Bien potente Que estuvo Bien metida En algunos temas De dictadura En la época Entonces vamos a conversar Con ella un poquito Ahí está Álvaro Reyes Alias Nacho Pop Se acaba de sumar Vamos a hacer la invitación Ahí está Ya la invitación Venía atrasado Se está acicalando No sé Vamos a preguntarle Ahora que tal Al Nacho Pop Por ahí ya está Estamos esperando Querido compañero ¿Cómo es usted? Buena ¿Cómo está ahí? Álvaro Bien pues aquí estamos Veo que los dos Nos cabemos mucho En la pantalla No No Ha pasado Ha pasado el tiempo ya Sí Y mal Y mal ¿Cómo estás tú? Bueno no sé ¿Cómo está ahí Álvaro Primero? Bueno No te veo De la época De la universidad Eso ya Hace No sé 14 15 16 años Tal vez Tuvimos algunas clases Juntos Es increíble ¿Cómo ha pasado tanto el tiempo? Y uno lo ve tan cercano Porque Te lo digo Porque yo me acuerdo Yo lo que más guardo De la universidad Fue Los carretes En el patio De la universidad Compadre Pero lo mejor Es carretes Yo Yo llego a soñar Que estoy en la U Y eso me ha dicho Que cuando uno sueña Recurrentemente Con algunos momentos De la vida Es porque a uno Le gustó mucho Ese momento Bueno Y nadie entraba a clase Uno llegaba a la U Y estaban todos carreteando Estaban todos afuera Como que Como que no importaba Mucho la verdad Es que ¿Sabes lo que pasa? Que la Este cambio De que uno pasa Del colegio Que en Chile No sé cómo serán Nuestras partes O cómo serán Los colegios Cuicos Pero Es demasiado dictatorial El colegio Sí Muy ordenado Muy ordenado Todo rígido Todos con el uniforme Y la patilla Y el El afeitado El pelo La barba El himno nacional ¿Cachai? La distancia La distancia La distancia La distancia Y resulta que después Llegás a la universidad Donde no hay nadie Que te diga Mijito ¿Tienes que entrar a clase? ¿Todo no es tiempo? No Entonces yo llegué A esta institución Y el primer día Figuraba tomándome Unas cajas de vino Con los compañeros Segundos Que no conocía ¿No? Hoy hay varios Mira Ahí pasó el Rigo El Rodrigo Bravo Que también fue compañero Está Alfaro El chino Alfaro También está metido Por ahí el Gabriel Salas Hay varios metidos Está Angélica De la época Que fueron más o menos Todos contemporáneos Y dice que pasaste Más en la calle Más afuera Que en clase Dice el Rigo Por ahí que pasó La conversa Pero claro que sí Yo estuve Además que como En segundo año Que te hacen radio ¿No? Tercero En segundo Como en segundo Empieza radio Claro Y entonces tenía Unos compañeros De quinto Que seguramente Se habían piteado en ramo Y estaban haciendo en ramo Con nosotros Entre ellos Estaban Gabriel Salas Y Moreno El Carlos Moreno Carlos Moreno Oye Sabés que ellos Pero se cagaban de la risa Con la estupidez Que hacíamos nosotros Porque nosotros Como éramos marcados los chicos Hablábamos Una weá Bueno Ahora me pagan Para hablar Weá Que está ahí Pero Lo lograste Lo lograste Eso 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 es un plus Lo lograste Llegaste ahí No Pero Unos años Increíbles De verdad Ahora sé por qué La serie se llama Los años maravillosos Porque en realidad Son Años maravillosos Y uno Nos recuerda Para siempre Oye En esa época Teníamos profesores Muy malos también ¿Te recordáis de alguno? Mira Más que malo Todos me tenían mal a mí ¿Por qué? Porque tú con Aliro Principalmente yo me acuerdo De Aliro Que eran muy desordenados Pasaban en la joda Pasaban en la joda Pero fíjate Sí, no Para nosotros Era una joda Y me acuerdo Que una vez Estábamos con un profesor Muy bueno Muy bueno Rafael Otano Con Aliro Y con Aliro Que era mi partner Cometimos el error De sentarnos En la En la primera En el primer asiento Y el profesor Y el profesor Adelante de nosotros Resulta que nosotros No sabíamos Que el profesor Otano Cuando Cuando hablaba Le saltaba Salivaba 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 mucho Y resulta que Se me escucha Abajo Ahí sí Ahí me escuchan Mejor o no Sí, yo te escucho bien Igual Ya Que Hernán Que Hernán le dé fuerza A su Que le dé guataje Hernán No será Hernán Hernán El profesor De ¿Cómo se me fue? El profesor De Ahí me voy a acordar Bueno Resulta que Estábamos en el primer asiento Y el profesor Empezó a hablar Era ética periodística Y empezó a hablar Lo peor de todo Es que nos miramos Con Aliro Mi compañero Y nos empezó A dar ataques De risa Entonces Porque O me llegaba a mí Un escupito Trabajo en el ojo Y llegaba a él Y estábamos así Y el profesor Estaba aquí parado Al frente De los escupitos Aquí Oye, no Fue De verdad Tremendo 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 Hubo buenos profesores Hubo buenos profesores Y malos también Yo me acuerdo Un par que eran muy malos Lo que pasa es que Había profesores que Como que no estaban ni ahí No estaban ni ahí Sí, no estaban ni ahí No le importaba Es más Porque igual Como que periodismo Es una carrera Que todo 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 Intelectual ¿No? Ve como Ah, todo fue Ah Entonces Bueno Hay una discusión Interesante Nacho Porque Si está en la ciencia social O no está en las ciencias sociales Hay una discusión eterna Exactamente Exactamente Y resulta que yo A veces soy Muy contrario al periodismo Otras veces Digo Oye, no Si esto hay que estudiarlo ¿Cachai? Pero Pero finalmente uno Cualquiera puede ser Digamos Periodista Sí Finalmente Como en la cancha Donde te pongan Tienes que hacer los goles Sí Igual es bien Es bien complejo Hoy día Porque hay muchos también La competencia Cualidad descarnada Hay mucho Y hay muchos Hay muchos Hay muchos goles Que tienen los medios Para después de salir de la universidad Hacerse el magíster Hacerse el doctorado Entonces Cuando vayas a buscar pega La pega puede ser La más penca del mundo ¿Cachai o no? Asistente del asistente Del asistente Pero El guay que está Construyendo al lado tuyo Tiene así un currículum Sí Tiene todas las opciones Todas Claro Claro Pasa que igual En algún minuto Yo me acuerdo que hubo Más de 40 escuelas de periodismo Hoy día están cerrando La están bajando Están despediendo Hoy día como locos En los medios También ha sido bien potente Todo lo que está pasando Claro Oye mira que hay un comentario divertido Vipis Bert Dice Estás conectado con tu futuro ¿Cómo lo entiendes? Ahora que está de moda Dark ¿O no? Sí Estamos aquí Estamos aquí mismo Estamos aquí mismo Aquí mismo ¿no? Sí bueno Sí Bueno yo me hice un planteamiento En el futuro Ah te quiero decir Oye Bueno yo recuerdo La universidad Con harto cariño Tuvimos algunas clases juntos El chiste Que era continuo También Que pasaba ahí en la joda Y que hoy día Lo capitalizaste también Pugan Hoy día tu webía Y en la tele O sea yo dije En algún momento Esto Algo me Para algo me tiene que servir esto Es como No sé Pugan Si tengo El que tenía la bicicleta Y dijo Puta le tengo que sacar Luka en la bicicleta Entonces me pongo A repartir huevos Yo dije ¿Qué es lo único que tengo? Lo único que tengo Es que me gusta Es chispa Claro Entonces dije Finalmente ¿Qué pasa Si voy a una pega Y soy tal cual soy? Porque yo Igual no empecé Trabajando en la tele Hueviando yo Si fue la cuarta Claro Iba a la cuarta Y hacía mi nota y todo Y O en la tele también Hacía mi nota Pero un día Que fue Me mandaron como Yo había llegado tarde Entonces mi jefe castigado Me cagó Y me dijo No tenés que hacer una nota A las 7 de la tarde La última Lo peor Cuando yo te iba a ir para la casa Vos te ibas saliendo Venga para acá Y era el cumpleaños De Sarita Vázquez Ya Mira Mira que Mira que antiguo Claro Y resulta que Yo le digo al Al jefe Le digo ya La dirección No No tengo idea Ya pero íbamos a poder entrar No sé Averígualo tú Me dijo Vimos con la casa Sarita Vázquez Después de como 3 horas Dando vuelta por Santiago Terminé Partiendo la torta En el cumpleaños Con Sarita Vázquez Súper buena onda Está Muy poco famoso Pero hice una nota Pero divertidísima Y esa ya fue De ahí para adelante El boom Ahí comenzaste Ahí comencé Sí Oye Y la carrera Entre comillas Porque claro Una carrera haciendo Notas Entre comillas No es tan Estructurada Tal vez O tan formal Claro Porque hago la nota Y me olvido Hago la nota Y me olvido Hago la nota Y voy para adelante Dentro de eso Claro El chiste Tú lo contáis continuamente Que soy chico Que soy negro Que no sé qué cosa Y también te hay colgado De eso De ese proceso Pero cómo ha sido La discriminación En la tele No solo la que He contado siempre Sino la del diario La del Oye este Y este ¿Quién es? Es que hay un estudiante Después Porque cuando yo llegué Empecé a trabajar En los medios La gente Como que Claro Este BN Me acuerdo Eran Pero Levantadísimos De raja Bueno Hasta la estudiante En práctica ¿Cachai? Y yo más encima Llegaba todos los días Con la misma ropa Entonces Y disculpa En ese momento Era el chascón ¿No? Estaba ahí todavía Con el pelo largo Hasta el chascón Yo tenía el pelo largo Porque bueno Solo para contextualizar Cuando yo Nos conocimos Y todo Era ahí la mitad De verdad Literalmente la mitad Y el pelo Era ahí chascón O sea Era ahí O sea Yo era como el coca Mendoza Para que más o menos La gente se Sí Sí, claro Se haga una idea Y resulta que La gente Te discriminaba De verdad O sea Como que no pescaba ¿Cachai? Oye Necesito ayuda Sí, pero Yo estoy súper ocupado Ahora No te puedo ayudar De esas cosas Yo aprendí Incluso una vez En la red Ya dos días Tres días Me equivoqué De oficina Y entré en una oficina Y se ha vuelto Una señorita Y me dice Ah Usted es del aire acondicionado Miren Aquí tiene una Filtración No Yo soy un periodista Que hay que nada Ah Perdón Perdón Que lo confundí Con limpieza Entonces Yo lo que aprendí De eso Fue Primero Porque en la práctica Nadie te ayuda Cuando Yo pensé Después salir más En la tele Hacer notas Hacer mis cosas Todos los practicantes Compadre Todos Me aman Porque Yo soy el primero Que les dice No, no hagáis esto A esto Y le doy consejo Aguja Súper aguja Claro Salvándole Salvándolo Porque a los cabros Nadie los toma Y les dice Mira, esto se hace así Saza, sa Como que Y si lo hacen mal Los cagan a patas Puta, claro Ahora Está el otro extremo De las nuevas generaciones Que dicen Puta Llevo dos horas Esperando al ministro No sé qué Dos horas No es ni una hueá Y yo le digo Dos horas Yo estuve esperando Veinticuatro horas En el aeropuerto A la Cecilia Vos loco Entonces Por dos horas No Claro, dos horas No es ni una hueá La pega igual De nota Es que Caleta sacarte la chucha Al frío Estar ahí Para la cagada Estar sin comer Sin nada Es bien brígida La pega de notero Me vino a la mente El otro día Bueno, hace tiempo Que no salgo Cuando fui un día A Canal 13 Ah, cuando fui al Leite El otro día Y estaba lloviendo Y me estacioné En la Mira, los charros lumacos Están saludando Buenas Saludos, Jonas Oye Y me acuerdo Cuando Una de las primeras notas Que hice en la red Me mandaron a buscar A un eliminado Del reality Un día viernes A las 11 de la noche Afuera de Canal 13 Lloviendo Pero como si fuera Chiloé A cagar A cagar Y más encima Me dijeron Anda Y trata de que hablen Porque nunca hablan Y más encima Era Arturo Longton ¿Cachai? Y resulta que hoy El paraguas Se lo dejábamos Al camarógrafo Tenía que cuidarla Claro, la cámara Hay que cuidarla Claro La cámara valía Más que los dos juntos Entonces Resulta que en eso Sale Arturo Longton Y la historia de mi vida Siempre he tenido Más raja que espalda Como que le dimos pena Se estaba lloviendo Pobrecito Los miraban Pobrecito Bajó el vidrio Y dijo Les voy a hablar Porque Me dan pena ¿Cómo los mandan acá? Y ahí empezamos A conversar Y claro Yo llego a la pega Después Sale la nota el lunes Y me dicen ¿Cómo lograste que hablara? Dándole pena Le dije yo Si Estaba lloviendo Así que No Bien Bien eso Oye Nacho Nacho Álvaro ¿Cómo entendís mejor hoy día? Mira Como tú quieras Como tú quieras Yo ya soy Me puedes decir Hueón Cuatón Voy a mirar igual Voy a mirar igual Hey hueón Y vos Aquí estoy Fernando Que no me llamo Fernando Sí Oye Con respecto a Hoy día Lo que estás haciendo Estás en Masterchef Estás en la tele Vi algunas de las historias Que contabas Que te echaron El 18 de octubre Que después te llamaron Que te echaron Que te volviste Que fue un caos Que vino la revuelta social También ¿Qué te pasó con eso? Con todo el proceso De la revuelta ¿Cómo estáis? Fue heavy Porque como Que todo se vino encima Pero yo tengo Una visión De que Siempre Siempre Es mejor la cosa Siempre es para mejor Yo estaba en Canal 13 Y el 27 de septiembre Para la casa Ya terminó Eso es el matinal El matinal Para la casa Domingo El sábado Domingo Y lunes 31 de septiembre De agotaba En Chilevisión Ya ¿Cachai? Más raja que espalda Compadre Entonces Yo no puedo abusar De la buena suerte Pero está ahí Pero cao Pero cayó de cajón Cayó de cajón Y estoy en eso Cuando pasan Exactos 18 días 18 días Estamos ya en octubre Y el día viernes Un día viernes Me dicen Te vamos a pasar El matinal además Para que hagas móvil Y el primer móvil Espérate Espérate Tiempo La gente dice Que está ahí Ingrupiéndonos Porque septiembre No tiene 31 días Ah bueno Pero me refiero Al lunes Siguiente del 27 Perdón Perdón Y Aquí tengo el calendario Como verás Tengo todos los días Muy ocupado Entonces Sí, está lleno Está lleno Entonces Me dicen El lunes Vas a partir En el matinal Con un móvil Con el presidente De la república ¿Con el presi-presi? Con el presi Yo ese día Obviamente No iba a ir Con billetera Ni nada Pero bueno El asunto Es que Iba un hilito Amarradita Claro Ya pues Yo dije Ya Igual La raja Cinco años Encanté Si nunca Ni una cuña Le puede sacar Al presidente Ni a la presidencia Era el día viernes 18 de octubre Y yo llego a mi casa Prendo la tele Y estaba guiándola Pura cagada Y yo Dije No pero El móvil Tiene que ir el lunes Y yo me auto engañaba Y decía Esto no prendió cabra Esto es por el día Esto es por el día Tranquilo Todo bien Sábado Y finalmente Echaron Echaron un equipo Completo ¿Cachai? El equipo de Viva la People Que era el matinal Que también hacía El programa Jean Philip En la tarde Y que también hacía La noche es nuestra Entonces un equipo La dehesa despertó Despertó Bueno Y ahí Para la casa Pura Y estaba en la casa Y en ese momento Y en ese momento En términos personales ¿Qué pasó contigo Con la revuelta? En términos de Estuviste ahí Fuiste a las marchas ¿Qué hiciste? Yo Yo Como que me entró en razón Todo el pensamiento Que yo siempre tuve ¿Cachai? Que fue Decir Puta La gente Está chata O sea Un montón De personas Que van al congreso Que reciben Mucha plata De sueldo Están desconectados Con la realidad O sea Yo les decía Yo les decía Estos huevos Nunca se han subido Una micro Y yo me pegaba El pique De camino a mi tía A la red Que quedaban las condes En la avenida Manquehue Y me demoraba Dos horas y media Y me tenía aquí Parado Desde Desde que me levantaba En la casa Hasta que llegaba Te subía Y venía llena No hay ni una posibilidad Y uno dice Ah viene llena Se va a desocupar Aquí a la pasada Y nada De verdad Se ocupa ahí arriba No hay Más encima Yo a veces Yo llegaba A estación central Y a veces La micro venía llena Pero se iba desocupando Y muchas veces Tuve la mala cosa De ser el único Juan de pie Hasta el final Bueno Entonces Para algunas Weas tenido buena suerte Y para otras no Para otras no ¿Cachai? Oye Creo que El peor cagazo Que te hayan mandado En las notas Lo peor que hay dicho Te hayan mandado Porque todos nos hemos Mandado esos cagazos De Oh Decirnos Dicho esta wea ¿Qué cagazo te hayan mandado? Diciéndole algo a alguien Mira yo Yo creo que Que soy Trato de ser muy cuidadoso Con respecto a la A la A la gente De no Porque tú Ahora todos sacan chispos Si Si Los chistes también Claro Tú le echas una taza A un compadre Que es guatón Igual que uno Y tú le decís que es guatón Te hueán Porque le dijiste guatón Pero si no le dijiste guatón Te hueán ¿Por qué no le dijiste guatón? Gordofóbico Claro Gordofóbico Etcétera Etcétera Entonces está muy Muy Cuidado Yo creo que hay Un retroceso Que quizás es bueno Para el humor Un poco más Más Absurdo Y más Incluso más infantil Porque de repente Salváis una talla Con una ¿Cachai? Y Y listo Pero Oh He tratado siempre De ser muy Muy cuidadoso Con Con todo De verdad Qué buena Igual eso también Es parte de tu experiencia Ir cachando Cómo se va moviendo También hoy día La farándula Donde tú estás moviendo También Para ver qué decís Y qué no decís O sea Y claro Y después más encima Tuve la suerte Hablando de suerte De que Además de un trabajo Que yo realizaba en pantalla Haciendo mis notas Estúpidas Y todo lo que queráis Me empezaron a dar cargos De responsabilidad editorial ¿Cachai? Entonces Empecé Haciendo productor periodístico En la red Después Mira Aquí queda una pregunta Para el tintero ¿Cómo se proyecta Después de que pasen Sus cinco minutos de fama? Para que me la recuerde Y Y empecé a hacer Después Subeditor Y después Fui editor periodístico Y quizás Mucha gente Lo sabe Claro O sea Porque claro Uno también te ve solo en la joda Pero no ve la otra pega Que estás haciendo por debajo Que es cortar bien Que es editar bien Que es ver qué nota va Y no sé de cosas Y es decir También Qué vaya a buscar Le decía al loco Qué tiene que buscar Exactamente Y resulta que Esa pega es mucho más descastante Porque Es una responsabilidad En primer lugar Segundo La pega es de sol a sol Yo recuerdo Que yo trabajaba En intrusos de la red Y en mentiras verdaderas Al mismo tiempo Yo llegaba al canal A las nueve de la mañana Y me iba a las una de la mañana Todos los días Así que imagínate El viernes Cómo me lanzaba Para relajarme Para el fin de semana Relajado tranquilo Claro Oye Mira El Espérate Primero El rico Que también había andado El Rodrigo Bravo Pregunta Y que algo Que yo también Te lo había convencido Tenía amigos en la tele Siempre uno ve Que en la tele No hay amigos Que no son los amigos Que aparecieron Es un discurso continuo Sobre todo hoy día Que lleváis no sé Diez años en la tele No tengo idea Cuántos años lleváis Doce años Igual ya lleváis Una carrera larga Y Tenís juntas Tenís amigos Porque siempre te vemos Guayando con Jean-Philippe O con No sé Con El Rubio Natural O con La Boloco No tengo idea Mira ¿Tenías algún amigo Socio? Yo Yo llevo Claro como doce años Que es la edad Más o menos Que un niño De doce años Hay amigos De todo De todo Además que yo soy Súper Amigable Entonces Claro Chistoso Simpático Hablemos Me gusta conversar Con la gente Entonces por ejemplo Te cuento Mi última experiencia Con Marcello Marroquino Hicimos una muy buena onda En Masterchef En Colombia Porque al final No tenís con quién hablar Y terminamos conversando Y nos dimos cuenta Que teníamos un humor Bien Bien parecido ¿Cachai? Y por otro lado Uno siempre le tiene cariño A la gente Por ejemplo Yo tengo cariño Mucho respeto Al Eduardo Fuentes Ponte tú A la Diana Boloco Que conmigo Yo siempre Mido a la gente Por la simpatía Que me entrega A mí ¿Cachai? Porque ellos Podrían haberme Nunca hablado Ni pescado ¿Cachai? Pero al revés Siempre han sido Muy amables Por otro lado Tenís los otros amigos Que son los Detrás de cámara Los periodistas Los camarógrafos Los productores Los productores Y yo soy más Más de esa línea Porque esos también Son bien enyuntados Y también Es todo un Círculo bien hermético ¿Cachai? Y ellos también Tienen un huevo Bien potente No El huevo se olvida Sí Cuando Me acuerdo Bueno ahora Lo puedo contar Ya que no estoy En el canal 13 Pero Fuimos a hacer Un móvil La talca Pasamos de largo Pasamos de largo Toda la noche Toda la noche Corbata Y en la mañana El móvil ¿Cachai? Y zúmbate Y estuviste en el hueveo Toda la noche Claro Pero Puta Lo valorás Y esas cosas Se pasan bien De curado ¿Cómo dicen por ahí? De curado Claro Y cuando se Entibia la boca Como se Como te debo decirlo Hoy por hoy Es complicado Oye Yo leí alguna Alguna entrevista Algunas conversas Que tenías ahí Estuve googleando Obvio que tenía que googlearte Un poco Para mirar Que estabais haciendo Y Dentro de eso Claro Pregúntale los 5 minutos de fama Pero lleváis ya varios años Pero que vais a hacer Que vais a hacer para adelante Que pensáis Porque claro Hoy día La tele Bien Inestable Como el futbolista Lo dijiste En algún minuto En cualquier momento Era ahí Mira Yo Cuando Cuando empecé En periodismo escrito Ahí me di cuenta Porque Eso se aprende Nacho Por culinario Viste Gracias Vicky Haciendo notas Me di cuenta Que había personajes Que llegaban a la tele Y Y que Pensaban que la tele Era la vida ¿Cachai? Y que después hacían Todo lo posible Cuando ya estaba Fuera de la tele De volver a la tele De volver a la tele De Y resulta que no es la pega La única pega que hay Pum Y Claro Y yo siempre Lo tomé con los dos Concentrate No Es que La gente escribe Bueno 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 Trato de poner los pies En la tierra siempre Pum Entonces Cuando yo veía Los personajes Que Que no los volvían a llamar Se desesperaban Y empezaban a inventar Tongos Y cuestiones Para salir en la tele Y decían Yo nunca Quiero caer en eso Entonces Me di cuenta Que han 20% Ah Por eso que se cortó Ya póngale 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 Dale nomás Entonces Aquí está Dale Yo relleno Yo relleno Arma Arma eso Nacho te cuento Estamos en el programa Número 52 De Coronavíos Han pasado La cantidad de personajes Por este Por este Espacio Llevamos casi Cuatro meses De conversa Cada dos o tres días Estamos levantando Un coronavíos Y el día viernes Voy a estar con Loreto Valenzuela Vamos a estar Hablando De teatro Ayer estuve con uno De los auténticos Decaentes Por hermano Una leyenda Sudamericana En la programación Espera Te voy a reiniciar Un poquito Para ver si está Está cargando ¿Ya? ¿Qué voy a hacer? ¿Va a reiniciar? ¿O no? Perfecto Ah ¿Estamos ok? Sí, sí ¿Estamos ok? Perfecto Oye Nacho Solo para aprovechar El pequeño corte Que tuvimos 52 programas Y tenemos Dos amigos Auspiciadores Uno que es Apícola Lonquén Que hacen miel Que por aquí tengo Propolio Que me ha hecho re bien Para poder conversar Y tengo la garganta ahí Y lo otro Y lo otro Teníamos los amigos De Aurea Ediciones Ahí para que lo sigan Y este va para ti De ahí vamos a hacerle La conexión Para poder mandártelo Perfecto 13 cuentos canallas Aurea Ediciones Chile Una editorial chilena Ciencia ficción Nacional Así que para que le sigan En las redes También Y te lo voy a mandar Ahí para que les ponga Un arroba Cuando te llegue el librito La raja No, pero yo además Tengo también una historia Con tu productora Periodística O editora periodística O La productora La Angélica Internacionales Porque Me salvó en un ramo A ver ¿Qué pasó ahí? Cuéntanos Disculpa ¿Por eso nos diste la entrevista? ¿Ese fue el nexo? ¿Ese fue el Dijiste Dijiste Chucha Le debo Le debo En ese momento Yo le dije De aquí para adelante Pídeme lo que queráis ¿Cachai? 50 100 Lo que queráis Bueno La suerte es que Yo estaba Había que leerse un libro En grupo Había que hacer un trabajo En dupla Y yo No me leí el libro En la universidad No me leí el libro Porque estabais carriendo afuera Claro Y en eso Yo dije Ya mejor me voy para la casa Y me iba para la casa Y ahí me encuentro Con esta chiquilla Muy buena onda Que me dice ¿Para dónde vas? Y yo iba como Puta pateando la perra Triste Triste El triste ¿Cachai? Y le digo No me voy para la casa Pero si ahora Hay que hacer La disertación Del examen No Si yo no No me leí el libro Oye pero Puta Presentemos juntos El trabajo ¿En serio? ¿En serio? Mira Légate esta tarjeta Y me salvó El ramo Ah Y era el ramo No era la nota Nomás Te salváis con esa No porque Me iba como el hoyo En el ramo Entonces no Me salvó Oye Espérate Y en la presentación ¿Hablaste alguna weá? O solo quedaste ahí Con la Yo hice el gráfico No sé El concepto cantinfleo Creo que Nunca Había sido mejor utilizado Pero ahí me pegué Una cantinfleada ¿Sabes que parecía Parecía vocero de gobierno De verdad Porque hablé Pero no dije nada No dijiste nada No dijiste nada Pero nunca me he callado Sí Increíble El libro Estudio Y vamos Respondí como Cuando le preguntan A los de la UDI A los ¿Ah? Le preguntan Bueno ¿Usted está de acuerdo Con sacar el 10% De la FP? Mira Yo lo que creo Y no te contestan Fuguan Responde lo que quieren Responde lo que quieren Claro Y si quieren En la mitad de mente Hasta un Bueno yo voy a ir de vacaciones A la playa Y te da lo mismo Ellos te responden Lo que quieren Oye Álvaro Varios han preguntado Varias cosas por ahí Pero hay dos cosas Que leí Que no puedo dejar De preguntarte Primero Que me Cuentes en muy corto La anécdota con Bachelet Cuando te confundieron Con un peñi Mapuche En la moneda Hace 10 12 años Y entraste a la moneda Y tuviste que estar ahí Con ellos Directamente Y ayer Antes de contarte eso Ayer estaba andando En las noticias En 24 horas Justo entrevistan A Aucán Wilcamán Y esta historia Es con Aucán Wilcamán Porque yo Yo trabajaba en la cuarta Entonces me dicen Que es bueno Viene Aucán Wilcamán A dejar Sus demandas Al gobierno Etcétera Y yo estaba Haciendo la práctica Porque me mandan Con otros fotógrafos Porque estaba Haciendo la práctica Igual que yo Era bien Bien de vinta sueca ¿Cachai? Y nada Cuando llegamos Llegamos al lugar De los hechos Estaban todos los medios Los típicos puntos fijos Que cubren políticos Los que vi siempre Los de siempre La tercera Y los guardias Nos confunden A mí Y al fotógrafo Con la comitiva A Aucán Wilcamán Que eran como Ocho personas Y nos hacen pasar Y nos hacen pasar A un A un Una ¿Qué te puedo decir? Era un Un palacio Es lo que era Esa habitación Una mesa larga Y en eso llega El ministro Vitar Y nos dice Bueno Michelle lo va a recibir A continuación Y llega Michelle Bachelet ¿Cómo? Llega Yo la veo Llega Michelle Bachelet Y empieza a saludar Uno por uno Y llega donde estoy yo Me saluda a veces En la mejilla Y me dice Mari Mari Peñi Y yo ¿Qué va a decir? Entonces Me van a llevar preso La estoy cagando Yo le decía Al gráfico Le decía Al gráfico Vamos Si nos van a llevar preso Y el gráfico Que era bien Bien achorado Este Angalindo Le mando un abrazo Me decía Espérate que haga El mono La foto Y después Moto Que era un término Que tenían los fotógrafos En la cuarta Sí, sí, todavía Todavía El mono Y moto O sea Así en la foto Y va al diario Y nada Pues hicimos la foto Y todo Nunca nos cacharon Menos mal Llego contar esto Al diario Y no la podían creer Y al otro día Esa nota Que era un breve Salió página completa Como le pusimos El 4G ¿Cachai? Que a un planta Se introducen el poder Etcétera Muy bueno Pero claro Pero fue un rajazo Pero eso fue Por discriminación Pero en este caso Yo la llamaría Una discriminación Positiva Porque Me dio una historia Para toda la vida No seguro Seguro Pero en otro contexto El pago Te agarra patas Por lo mismo Por supuesto Por supuesto O sea Imagínate Cuántas veces Me pasó ¿Cachai? Me acuerdo Una vez Reporteando Yo trabajaba En una revista Que se llamaba Vamos Pueblo Y Que el profesor Álvaro Cuadra No sé si lo recuerda Sí Me acuerdo De Cuadra El profesor Álvaro Cuadra Dio una vez Un ejemplo Que dijo El diario de hoy Sirve para hoy Mañana Para envolver pescado Así que Agarramos Todos estos diarios La revista Esta revistita Vamos Pueblo Y la tenemos Después para envolver pescado O limpiarlo el poto Claro Sirve el momento Día a día La cosa es que Me había tocado Ir a A Cubrir Un 21 de mayo En el paraíso Yo todavía estaba En la universidad Entonces obviamente Era una revista Que no tenía recursos Ni nada Y logramos Que me quedara Con los Alumnos de Lusach Que ellos Iban a quedar En un colegio Y yo me fui Con el bus De Lusach Llegué allá Conocí gente Me junté Con el fotógrafo Y en eso Estábamos disfrutando Una copita De De vino ¿No? Un cortito Un cortito Un cortito Nomás Y yo salía Confer cigarro Salgo a comprar cigarro Y en la esquina Habían unos señores De uniforme Color verde Palta Y estos señores Me piden el carnet Yo les paso el carnet Y Me dicen Súbete Súbete a la patrulla ¿Por qué? ¿Estás detenido? ¿Y por qué? Porque sí Pugueón Súbete O te subo Oiga Pero si no No estoy haciendo nada Súbete O te subo Te dije Y Pugueón Como que Estás acabando La luma Me subí Pugueón ¿Qué más Pugueón? Me subí Y en el camino Recogí a dos Flacos más ¿Cachai? Que no estaban Haciendo nada A la pasada Pescó un guan Y otro arriba Claro Y llegó a la comisaría En Valparaíso Y nos pasaron A los tres En el mismo Parte Lo que más evidenciaba Que no estábamos Haciendo nada Porque nos pusieron Desórdenes En la calle En la vía pública En la vía pública Y yo después Y no tenía plata Obviamente Para pagar una multa Ni nada Y fue a hablar Con el juez Y le expliqué Y le mostré A mi casetera Que yo andaba Reporteando Etcétera Etcétera Y el juez Dijo Es que usted No podrían haberlo Metido a los tres En la misma parte Ni siquiera Se conocen Yo le expliqué Yo no conozco A estas personas Sí, pero eso fue Solo discriminación Por la pinta Fue, claro Y esa noche Los amigos Andaban Andaban brígidos Porque al otro día Bueno, Dios La mansa Cagaste En Valparaíso Les pidieron Les pidieron Cuotas Que es lo que hacen Usualmente Les piden una cuota Tráeme 20 Buenas De lo mismo Lo que sea Exacto Entonces yo Lamentablemente No Hay una mala Experiencia Oye Álvaro Para Masterchef Estudia ahí Porque estoy Cocinando Después de todo El proceso ¿Cómo ha sido Eso también? Porque te he visto ¿Cómo ha sido Todo ese hueveo? A mí me cambió La vida Masterchef Porque yo fui Sin saber nada Pero nada Compadre Yo no sabía Hacer arroz Yo le tenía miedo A la cocina Que se me diera Vuelta la olla Que me iba a saltar Aceite Cuando eché el huevo Todo eso Y allá La primera clase Que nos hicieron Hicieron pan Y yo estaba Al lado del Pato Torres De repente Hacen pan Y con el Pato Torres Quedamos así Como Como si hubiésemos Visto Fuego Por primera vez ¿Cachai o no? La invención del fuego Quedamos así Así se hace esto Uy Era súper fácil Hacer pan Y claro De ahí Yo empecé a aprender No te digo Que soy carpentier Pero Trato de manejarme En la última prueba Hice una gallineta Rellena Con chimichurri Yo sí Hiciste unos postres También Unos postres También Que han sido Bien bullados En las redes sociales Sí Hice una torta Hice una torta Que yo nunca pensé Que iba a poder hacerla Y no solo No solo eso Sino ganar la prueba Imagínate ¿Cachai? Entonces Nada Puta Oye pero ¿Y para eso estudiabais? ¿Estudiabais o a la vida nomás? No Fíjate que yo era uno De los que no estudiaba Todos los compañeros Se compraron Enciclopedias De cocina ¿Cachai? ¿Y tú con la misma fe? ¿Con la misma fe del chiste Del rajazo? ¿Vamos para adelante? Puta Y yo iba con mi cuadernito Porque nos pasaron un cuadernito Ahí donde tenía las cosas notas Que nos enseñaban No sabía ni más ni menos Sabía lo justo y preciso Y resulta que Que todos se juntaban El día domingo A estudiar ¿Y tú? Ahí pasando el carrete Y me llamaron Me llamaban siempre Y yo estaba el domingo No, no No había mucho carrete Pero el día domingo Yo estaba Viendo Netflix Acostado Y no En otro Yo después le decía ¿Y para qué estudian tanto? Si mañana la prueba va a ser Hacer una mayonesa Y la prueba después fue Hacer una mayonesa Y la gané Chistoso igual ha sido también Ese proceso Y que bueno Que ya te sirva también Para aprender a cocinar Es súper No, el proceso Fue súper lindo Una muy buena historia A meterse a Masterchef Ahora lo que veo Que la gente Se lo toma en serio Cuando Puta En vez de No sé El día domingo Hablaba mucha gente Por las redes sociales Etcétera, etcétera Y que me decía Ay, pero si él no sabe cocinar ¿Por qué está ahí? Guatón culiado Guatón TN Y yo decía En vez de estar escribiendo Por la Por la ayuda A la clase media Que anunció el gobierno Hace día En vez de Me están dando jugo a mí En vez de estar exigiendo El 10% O lo enredo O es mi plata De la FP Se preocupan De un Guatón culiado Que No sabe cocinar Sí Que fue a Echar la talla Pero que igual Aprendió un poco Entonces Yo digo Si la tele Es para divertirse Y si no te gusta La voy a cambiar La Sí, igual hay una cantidad De Bien Locos bien termos Locas bien termos Que puro escriben Mierda usualmente ¿Cómo manejas eso en las redes? Hoy ya tenéis una cantidad De seguidores ¿Cómo no vais manejando Toda esta mierda Que te tiran Por dar joda No más Bueno Hay mucha gente Que me cree en el Instagram Y yo soy En mi Instagram Soy el primer editor periodístico Entonces Si hay un comentario Que no me parece Yo lo borro ¿Cachai? Si es mi Es mi página Sí, es tu red Es tu red Ahora Hay otros que escriben De forma respetuosa Y los dejo Y Son críticas constructivas Agradece Pero Yo no soy mucho de Por ejemplo El Twitter Se convirtió En una cuestión Súper Bien termos Puta Muy sucia Hay una persona Por ejemplo Que dice Hoy día Me encontré Cinco gatitos En la calle Y salvé tres Me los llevé Para la casa La gente ¿Qué escribe? ¿Y por qué no salvaste a todos? ¿Por qué no salvaste a los cinco? ¿Por qué te llevaste tres? En vez de decir Puta Por lo menos Ayudó en algo Se llevó tres gatitos Y otra persona Se llevaron a los otros dos gatos Pero la gente Bueno Se critica Porque publicaste Que algo era de color negro Dicen Eso es blanco No Siempre va a haber Un tono que huevea El otro día ¿Y no te calentáis con eso? No Para nada No 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 Desde los tiempos Mentiras verdaderes Ahí se empezó a usar mucho El Twitter En la tele No Pues yo salía Y me hacían O me tiraban mierda O se cagan de la risa Y ahí para mí fue chocante Porque Yo trato generalmente A un 99% de personas Que conocí en la Persona En la universidad Por ejemplo Les caía bien ¿Cachai? Claro Y resulta De hecho me decían El candidato Porque se lo dan A todos los hueones Y resulta que después Te dais cuenta Que hay hueones Que le podés caer mal Y ahí recién te dais cuenta Ah Puede ser ¿Cachai? Sí Pero igual la gente Escribe en las redes sociales Como que está escondida O sea Escribe ahí Y cuando te veo Hola perro Perro ¿Cómo estás? Y abrazo ¿Cómo estás? Y cuando está Con chico madre Te va a matar No sé de cosas Es bien complicado Que tienen cero seguidor Y sin foto Sí Sí Un hueito En Twitter es un hueito Rarísimo El otro día Había una persona En Twitter Que lamentablemente Perdió a su mamá Por el COVID Y publicó Esta tarde Perdí a mi mamá Por el COVID Ahora sí Que no salgo más Cuídense Y una persona abajo Muy indolente Que no asistió nada Le dijo Ahora Entonces Ahora te deben empezar A cuidar ¿Ah? Tenía que Te tenía que pasar Eso para que prendieras Pero mira las hueás Claro Una mierda Una mierda Pero en fin Oye, saludos Caro Garrido También se conecta También otra compañera Ahí de la universidad Claro que sí Un montón de gente De la universidad Se conectaron hoy día Que estaban en las redes Oye, yo junto Se me desconectó No puedo ver más mensajes O sea, se quedaron pegados En cafetería No Habla así Habla así Habla así Me pasó el otro día También con Con marroquinos ¿Cómo puedo? No, tenés comparto Tenés comparto un buen teléfono Pues es que tengo El mismo de la universidad La universidad lo tenía Yo creo que lo tenía No, tú sabes que En la Porque más encima La banca es muy mala Es muy mala Y te ofrecen la tarjeta Cuando estás en la universidad Sí, claro La tarjeta Bueno, tendrá lo mismo el nombre Porque capaz que después Santander La Santander Iba a la universidad Nosotros Sí, no, no Pero esta era una gran tienda Ah, ya, dale Y la saqué Y lo primero que me compré Fue un teléfono 40 lucas 40 lucas Ajá Está cargando Está cargando Ya Resulta que Que nunca pagué el teléfono Ah, ¿y qué? ¿Caíste a Dicom? Caí a Dicom Cuando fui a A una oficina En huérfano No sé cuánto Más encima Era como un proceso Súper humillante Porque Estaba llena de gente Había un silencio Y te atendía un hueón Tú pasabas allá adelante Y el hueón Te hablaba súper fuerte Entonces como que Te dejaba vergüenza Deudor, deudor Claro Y yo llevaba 5 lucas Para ponerme al día Y la deuda era De 300 lucas Oye Es una de las más caras Que cualquier iPhone Hoy por hoy Álvaro Ya para cerrar Solo preguntarte Lo último ¿Cómo es convivir Con la farándula? Con todos estos conocidos Toda esta red Que he tenido hoy día Las fotos que subes Con la tonka En la cama ¿Cómo es convivir Con esa farándula Directamente? Mira, yo Yo trato de tomármelo Con mucho humor Pero también Con distancia En cierto caso Yo termino mi pega Y va a la casa Y me desconecto ¿Cachai? Y hoy por hoy Claro El día domingo Yo me conecto Con marroquino Hacemos un vivo Antes que empiece Masterchef Entonces tratamos De que la gente Nos vea Nos vea Esta gente Pero fíjate Que yo soy muy Muy reacio A mí Antes del COVID Y de la cuarentena Yo recibía Muchas invitaciones A eventos ¿Cachai? Hoy Vamos a hacer El lanzamiento De esto Y no voy A ni una Yo prefiero Quedarme en la casa Acostado Viendo tele Ese es mi Es tu mejor panorama Ese es mi fin En la vida Estar acostado Viendo tele Mira Pregúntan ahí ¿Qué pasa Si te salís de la tele? ¿En qué Te quedáis trabajando? ¿Qué buscáis? Bueno A mí me ha gustado mucho La publicidad Me di cuenta Te visto Te vi en PC Factory Te vi en no sé Sí Me di cuenta Que Que ahí podía poner Mi lado positivo En esta creatividad Estúpida Que de repente Uno tiene ¿Cachai? Porque No sé Hoy día por ejemplo Estaba conversando Con un amigo Y le dije Bueno Hagamos una serie De tu gato Y empezamos a hablar Del gato Compadre Y dijimos Hagamos una web Así que estamos Preparando algo Con el gato ¿Cachai? ¿Qué entretenido igual? Mira aquí tengo Ahora tengo Tengo retorno No sé si se alcanza a ver Ah te estáis viendo Te estáis viendo Sí Me estamos viendo Para ver los Los mensajes Salud Emilio Te manda Crono Sí Los chiquillos De El Colectivo fotográfico De Renca Son ellos También los chiquillos De Puente Alto Espertó Tal vez ahí Te voy a invitar Más adelante A alguna actividad Con los chiquillos De Puente Alto Espertó Que tenemos que Hacer algunas cosas Perfecto Álvaro No y además Te quiero decir Una cosa Emilio Disculpa Que el Ahora Porque tú Las pymes Yo les digo Mándenme su historia Chiquétenme Yo le hago el repos Y le pongo ahí Hashtag Recomendado Pop Y Ah Porque sirven Una pequeña publicidad Sí Está bueno Está bueno ese dato Está bueno ese dato Álvaro Bueno te cuento Primero El viernes voy a estar Con la Loreto Valenzuela Sigan mi cuenta Arroba Emilio El Mago Esta conversación Va a quedar en el IGTV También la subo a YouTube Después también Arroba Emilio El Mago Y Nada pues de verdad Súper agradecido Muchas gracias por el espacio Por esta conversa Y para que Nos quedan unos 3 Dos minutos nos quedan Para que te despidas Lo último ahí de la gente Y nada pues De verdad tengo súper buenos recuerdos De la época Harta risa Harto carreta En la universidad Y nada pues Súper agradecido Del tiempo que te viste Para poder conversar Con el programa de coronavirus No Oye Primero que todo El nombre está muy bueno Segundo La conversa estuvo muy buena también Porque Es sano Es necesario Es necesario Ese viaje al pasado Así que me voy a comprar Un DeLorean Para Para poder viajar 2007 2005 2004 Por ahí De haber sido Claro Y nada pues agradecer A toda la gente Buenahonda Que escribe A través de las redes sociales Creo que La buena onda Hoy día Más que nunca Se necesita Y nada pues Los que Escriben mala onda Les puedo decir que Chao nomás Chao nomás La última Arroba Piccolo Lonquena Y suganlo a chiquillos Y te voy a mandar Trece cuentos canallas Con la angelito Vamos a hacer la conexión De ahí Para quedar en red Los chiquillos De Aura Ediciones Te la van a mandar A la casa Es cortito Yo dije bueno Cortito Y son trece cuentos Me decían Entonces Voy a leer el cuento Y ya es perfecto Perfecto Ya pues Oye Quiero invitar Que sea la gente Que se quiera sumar En un ratito más Vamos a estar Con el chaleco Lope En un En un vivo No sé Que va a salir de ahí Pero voy a estar Conversando con chaleco Lope ¿Llamo? ¿A qué hora es eso? A las nueve Por las redes sociales De Arroba Móvil Chile Así que Vamos a estar Conversando con el hombre Y nada Cortando Es que hay que hacer Aquí Hay que trabajar Como dijo Marcelo Salona Es que Hay que llegar A cien de mes Hay que trabajar Hay que trabajar Oye Lo último ¿Qué equipo de fútbol? Mira Yo nunca fui muy Muy de equipo Y siempre Mis amigos Me han agarrado Por el huevo Por eso Pero Yo soy un Seguidor de La Roja Estuve en la Copa América Y me emocioné Cuando ganamos Hace poquito Se cumplieron cinco años Así que Yo creo que Hay que buscar Una nueva generación Para que sigamos ganando Vamos Álvaro Te pasaste Muchas gracias Aguanta la academia Nos vemos Gracias por el programa Vale Muchas gracias Que estés bien Álvaro Nos vemos Adiós Bueno ahí estamos Con el cierre De Este coronavivo Número 52 Arroba Emilio el Mago El viernes estoy Con Loreto Valenzuela Gran actriz Así que los espero Ahí todos en las redes Para que sigamos Haciendo este coronavivo En cuarentena Así que Estamos Muy agradecidos Con la Angélica Que principalmente Me ayudó a hacer Los afiches Los flyers Y está de productora Ella hizo la producción Toda esta semana Entonces el lunes Estuvimos con Con el percusionista Los auténticos decadentes Hoy día con el Nacho Y el viernes vamos a estar Con Loreto Valenzuela Quedan 21 segundos Arroba Emilio el Mago Nos vemos Miel y Propolio Ahí está Vamos Bueno Le mandamos Miel y Propolio También al Nacho Dice la Yeri Así que nada Nos vemos 10 segundos 9 segundos Adiós Chao Vicente Hasta luego